En el día de hoy continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. Y aprovechamos de saludar a todos los auditores. El mensaje que estamos viendo esta semana es La reconexión del hombre con Dios de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen 2, semana 1, día sábado. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro a los romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Y el verso de oración también está en el libro a los romanos capítulo 10 verso 10. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el espíritu. Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Señor Jesús Porque, amén, con el corazón, con el corazón, con el corazón, aleluya, se cree, se cree para justicia, alabado sea Dios. Pero, pero con la boca, con la boca, con la boca se confiesa. Sí, amén, con la boca se confiesa. Se confiesa para salvación. Te alabamos, oh Padre Celestial, por habernos dejado a su Hijo, por habernos dejado su palabra, su palabra santa. Le adoramos en este día. Gracias por hablarnos una vez más, porque con el corazón se cree. Rogamos, rogamos al Señor que nos dé un corazón puro. Un corazón que crea a su palabra. Porque con el corazón se cree para justicia. Eso es justicia. Creer, creer en el Hijo de Dios. Creer en el Señor Jesús. Pero, con la boca, Señor, rogamos, denos una boca santa. Denos una boca que hable la justicia. Una boca que proclame. Una boca que confiese que Jesucristo es el Señor. Porque con la boca se confiesa para salvación. Y queremos ser salvos todo el tiempo. Señor Jesús, no solo fuimos salvos una vez y para siempre, sino que queremos ser salvos también en nuestro diario vivir. Creemos para justicia. Señor, declaramos que confesamos para salvación. Salvenos en el día a día de nuestros conflictos, de nuestra situación económica, de las enfermedades. Señor Jesús, y de tantas otras cosas que nos aquejan por causa del enemigo. Señor Jesús, declaramos que creemos y declaramos que confesamos su nombre. Amén. Hoy presentamos La redención nos permite disfrutar de la gracia de Dios. Nuestra redención fue realizada por la sangre de Jesús, que derramó en la cruz. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Alguien tenía que morir por cada uno de nosotros. Y Cristo hizo eso, permitiendo que seamos trasladados de esfera. Pregunta, ¿Cómo vivimos hoy? ¿Acaso vivimos bajo el gobierno del hombre, destituido de la realidad, lleno de injusticia, impureza, envidia, homicidios? ¿O vivimos bajo el gobierno de Cristo, siendo encabezados por nuestro amado Señor? El primer requisito para ser trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios fue cumplida por la redención de Cristo, que derramó su sangre en la cruz, Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El río de la gracia fluyó, con abundancia, supliéndonos con la redención de Dios. Él sabe lo que necesitamos. Para cambiar de reino necesitamos primeramente reconocer la obra de Cristo. El amor de Cristo hizo que Él muriera por nosotros, derramando su sangre, garantizándonos la redención. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, dice la palabra de Dios. El amor de Dios entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, eterna redención. Cuanto más, sí, amén, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, aleluya, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre, no, no se hace remisión. Hemos leído Hebreos capítulo 9, verso 12, verso 14 y 22. Nosotros fuimos justificados gratuitamente por medio de la fe en Cristo, en Cristo Jesús. Porque Él, siendo el Hijo de Dios, fue a la cruz y realizó la eterna redención, la cual tiene eficacia eterna para perdonar nuestros pecados y trasladarnos de reino. ¡Aleluya! Sin la redención no podríamos disfrutar de la gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 24. Todos nosotros que creemos en el Señor Jesús, fuimos justificados mediante la redención, y al ser así reconciliados, reconciliados, tenemos ahora paz con Dios, tenemos paz. Por gracia, fuimos salvos, no necesitamos hacer absolutamente nada, solo creímos. Efesios capítulo 2, versos 5 al 6 y verso 8. Incluso, el creer no viene de nosotros, es un don que Dios nos da. Creer es el don de Dios, dado a cada uno, para que creamos. Y hoy continuamos, sí, continuamos creyendo, en el hablar de Dios. Cuando una persona cree, esa persona nace del Espíritu. Nicodemo había alcanzado la cúspide, lo mejor que el hombre natural podía alcanzar, pero Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede, no, no puede entrar en el reino de Dios. Juan, capítulo 3, verso 3. El traslado de reino ocurre, por el nuevo nacimiento, por la regeneración del Espíritu. Y para ser regenerado en el Espíritu, basta creer con el corazón, que Dios, Dios resucitó a Cristo, de entre los muertos, y confesar con la boca, que Jesús, es el Señor. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. De esa manera fuimos trasladados a la esfera del reino de Dios, y somos gobernados por Cristo, y guiados por el fluir del río de la gracia. Alabado sea Dios. En el fluir de la gracia, disfrutamos el dispensar abundante del Dios triuno, proveyéndonos todo tipo de bendiciones espirituales. Dios nos suple con todo lo que necesitamos. Dios mismo como gracia, como la realidad y la verdad vienen, a llenar cada espacio vacío de nuestro ser. El fluir divino remueve toda la vanidad de los pensamientos, y nos llena con la realidad, con la verdad. Y así nuestra vida pasa a tener un verdadero sentido. Cristo desea santificar a su iglesia, desea purificarla, mediante el lavamiento del agua por la palabra, removiendo de nosotros toda la contaminación de Satanás. Las cosas del viejo hombre, llenándonos con la realidad de Dios. Señor Jesús, cuando practicamos la inmersión en la palabra, la predicación del evangelio, el colportaje, la obra de misioneros, que sale a orar por las personas, a las calles y a todas las plazas, y el cuidado para con los hermanos, nos llenamos de la realidad de Dios. También nos llenamos de la justicia, de la santidad y de su gloria. Y crecemos hasta la plenitud de Dios. Y de conocer. Amén. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Para que seáis, sí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 19. Amados hermanos, amadas hermanas, hoy Dios está haciendo en la iglesia lo que no pudo ser concluido en el huerto del Edén. Él nos llamó a rescatar a las personas, para trasladarlas de reino, para llenar su iglesia con la realidad, hasta alcanzar toda, toda su plenitud. Aleluya. Alabado sea Dios por la palabra de hoy. La redención nos permite disfrutar de la gracia y la plenitud de Dios. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Ahora tenemos una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la redención y el reino del amado Hijo de Dios? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de la gracia de Dios y también lleno de muchas bendiciones. Amén. Amén.